Música Corren a Adriana Fonseca de casting en Estados Unidos solo por tener un nombre, y acento mexicano. Adriana Fonseca subió un video a sus redes sociales en donde ella misma dijo lo que había pasado. Entre lágrimas dijo, que fue echada del lugar por la persona que calificaba a las participantes. Como mi nombre es en español, lo traté de decir en americano y el tipo me sacó del cuarto de manera humillante sin que me dejara decir las líneas en inglés. No puedo creer que en estos tiempos, estemos viviendo este racismo. Yo voy a estar bien y esto me hará más fuerte, finalizó. Pues aquí el talento era lo de menos, ya que solo por su nombre, y acento de inmediato le quitaron la oportunidad. Así que es real el racismo para mexicanos, pues está más fuerte desde que Donald Trump entró a la presidencia, que por cierto siempre ha existido. Pero ahora que su gobernante promueve la distinción entre personas, con mayor razón lo hacen los demás. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.